La reina Isabel II y Felipe de Edimburgo han despedido este viernes a los reyes Felipe y Letizia en el Palacio de Buckingham, donde han estado alojados los dos últimos días. Los monarcas terminan su viaje de estado a Reino Unido con una visita al Instituto Francis Crick de Investigación Biomédica y un desplazamiento a la Universidad de Oxford. En la visita al instituto, los reyes visitarán los laboratorios de genómica regulatoria y del ciclo celular y se reunirán con los empleados y científicos españoles. Posteriormente se trasladarán hasta Oxford, donde finalizarán el viaje. Felipe VI ha viajado a Reino Unido con el propósito de preparar el terreno para afianzar la relación entre los dos países tras el Brexit y además también ha aprovechado este viaje para plantear la problemática de Gibraltar. En uno de sus discursos pidió diálogo y esfuerzo a ambos gobiernos para solucionar este conflicto. Con esta visita a los reyes han querido poner en valor las estrechísimas relaciones que existen entre los dos países en los terrenos institucional, económico, cultural y científico y la intención de que éstas sigan creciendo a pesar de la próxima salida del Reino Unido de la Unión Europea.